¡Fuerte el aplauso en esta noche para la reina Andrea y sus chabelales y sus damas! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Puerte, espérame, espérame tantito! ¡Fuerte los aplausos para la reina de esta noche Andrea! ¡Sus damas y chabelales! ¡Móndex, o Morbéis! ¡Fuerte los aplausos para la reina de esta noche! ¡Fuerte los aplausos para la reina de esta noche! ¡Fuerte los aplausos para la reina de esta noche! De la noche está para un reggaeton lento Eso es que no se baila más a tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos De la noche está para un reggaeton lento Eso es que no se baila más a tiempo Permíteme bailar contigo en esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me quita tu firmeza, te mueves con detreza Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Puebe la cabeza, tan sacuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, tan sacuduro No te canse ahora, que no solo empieza Puebe la cabeza, tan sacuduro Para saber más locura No hay más rey de un lado Ni que hay más chica esperado Quiero que le eche el futuro Para saber más locura No hay más rey a mi lado Ni que hay más chica esperado Oye, 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 oye Es porque para la cultura Vamos a danzar con tu amor Oye, 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 oye Si yo moré, no voy a ir a mi casa Ahora, cuéren los ornanzos, parellos, cuéren los ornanzos ¡Vamos! Y todos los dos, unas manos arriba ¡Vamos! 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 los aplausos para Andrea Díaz de hoy